¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Cuán hermoso eres, Jesús! Son tus palabras y es tu amor ¡Cuán glorioso eres, Jesús! Es tu poder, fue tu cruz La que me salvó Y me rescató Un momento ahí, un momento ahí Pasión, libertad Alguien puede alzar con los otros dedos Te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti, Jesús Te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Y cuando el amor Ustedes son el coro esta noche Levanten su voz Son tus palabras Y es tu amor Y cuando el amor Eres Jesús Y es tu poder Fue tu cruz Fue tu cruz La que me salvó Y me descartó Como peredó a mi No se olvidará Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Y con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey de mi corazón Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Con una corona de espinos Levanta tu voz Coronale a mi Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey de mi corazón Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria Ofrécele a Jesús sacrificios de alabanza Y te doy gloria, gloria Por tu sangre Te doy gloria, gloria Por tu gracia Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús A ti Jesús, a ti Rey, tú eres mi Señor A ti Jesús, a ti Jesús